Llegamos al Cantón La Bermuda del municipio de Xuchitoto para conocer el proceso de hortalizas que son cultivadas por hombres y mujeres de comunidades rurales, esto con el apoyo de diferentes organizaciones como Cordes. Cordes tiene diferentes iniciativas productivas que nos ayudan a generar ingresos para las familias rurales, así como también a producir los recursos que luego llegan a las mujeres beneficiarias de los proyectos. Las organizaciones de apoyo comunitario buscan que las familias aprendan las diferentes técnicas de cultivo y crianza de gallina para que en un futuro puedan convertirse en emprendedores. Nosotros estamos trabajando en conjunto con mis hermanos aquí, ellos están aquí trabajando, ya cuando el producto se da, nosotros lo que hacemos es distribuirlo, lo distribuimos a las diferentes comunidades de aquí cercanas. La alcaldesa de Xuchitoto, Pedrina Rivera, mira con buenos ojos este tipo de proyectos, pues asegura que es una fuente de oportunidades para personas que quieran sobresalir en el rubro. Son varias comunidades las que se han beneficiado con estos proyectos productivos, también se contribuye a la seguridad alimentaria de las familias. Otro proyecto similar se desarrolla en el cantón Los Enríques, en donde se benefician alrededor de 12 familias. Durante muchos años, la región Dotecordes ha estado trabajando para beneficiar a las familias más pobres, invirtiendo en proyectos de desarrollo comunal, por supuesto apoyados por organizaciones, principalmente la de España. Este es un informe especial de Sucesos del Norte para Entregarle Noticias 21. Juan Urias.